wow chicos quedó más grande a ver sabemos prácticamente que residente ha estado tirándole a muchas personas prácticamente le tiró al género completo e incluso se situó el mismo como uno de los mejores rappers wow bastante fuerte algo que pega obviamente directamente en toda en todo el género del hip hop no recordar que el hip hop abarca muchísimas cosas incluso el grafito y todo eso pero dentro de la misma tiraera hay unas barras que le dedica a pacho no pacho como muchos saben murió ya no está en este mundo falleció y que creen tenemos tiraera y tenemos tiraera de quien fue prácticamente como un clip a un pilar junto a pacho nada más ni nada menos civil o esto es cirilo el saca monstruo si yo fuera pacho tiraera para reciente vamos a poner mané que perderé que recordar que esta reacción es sin censura así que vamos a analizar barra muchísimo más ya la misma vez cómo está la pista todo eso recordar que vamos a parar de vez en cuando porque esto es una vídeo exactamente de horas claro que si la concha es un vamos con toda pura manera que me rey que bajamos la música de fondo a full suscríbete ya 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 esa es la es la barra que puso reciente en su tiraera no nice wow huevón buenísimo de fondo tenemos una interview se podría decir una colaboración de voces entre pacho y sin él obviamente dentro de la de la intro de pista para dar pie a unos de 7 y bastante buenísimo recordar que son instrumentos digitales nice y la voz es bastante clarita de ahora en adelante debería empezar la parte fuerte reggaeton será atrás será rap vamos a ver qué tal wow eso no lo vemos hace mucho tiempo mezcla de rap de fondo no perdón rap hip hop una base de hip hop rapeando porque está rimando a la misma vez obviamente ya su misma vez pasa luego del intro aún a una base de reggaeton de fondo sin alterar obviamente los veces de ahí que se mantienen estable pero lo que sí subsiste y sobresale es el bajo verdad terriblemente cabrón como quieras llamarle tenemos de fondo la voz decidido diciendo hey tirate esto ok tú no pisas pr wow oye hoy está fuerte eso huevón está fuerte ya ok prácticamente ahí a mamarse el conejo obviamente se refiere a batbol y que es algo que han criticado muchísimo al mismo residente sabemos que residentes es partner es amigo es broca de el conejito no de barbón y a su misma vez cuando no sé yo creo que se nutren entre ellos no pero ha sido algo bastante bastante vanagloriado incluso en tira en otro tipo de tiraeras le han tirado sacado lo mismo no sobre barbón y listo no puede ser más del cambio y de salchicha no te va a mirar la cinta estúpida de gol y ya no eres un gatito sin la garra si tú fueras rapero hubiese cambiamos esa barra las cervezas de cabrón son las más malas en todas las barras no la cerveza no huevón la puta madre que mierda huevo la cerveza parece que yo soy de chile pero parece que la cerveza de una cerveza de mierda no o sea en la tiraera toda la tiraera han hablado de la cerveza de mierda que debe ser no sé huevón la cerveza incluyeron un sinfín de huevada falta que incluya un confort la puta madre un papel higiénico wow es verdad eso siempre habla mierda del reggaetón pero se montó en un compás del mismo reggaetón wow huevón esto es esto es una advertencia wow incluso es verdad no respeta prácticamente ni siquiera a los usuarios porque huevón le tiró incluso a los fanáticos de coscuyuela o sea de eso yo estoy en contra la gente tiene que festejar la música como es inclusive no estado está bueno la tiraera pero no que se transforme en algo en algo como se podría decir en algo personal no sabemos que hay tiraderas que han terminado con tragedia y nadie creo que le gustaría tener un artista tras las rejas la idea es que se mantenga esto de forma musical pero claro entender que cirilo fue uno de los de los broca desde pacho entonces no es algo tan simple guau está bastante fuertísima pero sigue con lo mismo sigue con la amenaza chicos yo no soy de perdón ustedes saben yo soy chile no lo dejo bien claro ya tú sabes y necesito saber qué tan real puede ser esto qué tan de calle es cirilo sé que pacho era de calle calle no pero no sé qué tan real era es civil o sea de calle a eso me refiero me gustaría que dejaran en los comentarios yo sé cómo pacho de hecho se conocieron ellos directamente en el nene en construcción no en construcción ahí se conocieron me parece que decidí lo era que si yo esto es todos que ocupan el cemento ahora se me bloqueó la mente huevón pero pero era era de eso albañil si mal no recuerdo y ahí se conocieron pero bueno no sé qué tan calle sea no sé si esto es netamente algo musical o de ríos esto es una amenaza directa wow prácticamente está acusando al residente de que él hizo la tiraera ahora pero lo mismo que dijo coscuyuela es por por aprovecharse porque necesita bios necesita llamar la atención no sé qué tan real sea eso y por qué razón esto no es defendiendo a residentes yo tengo que poner neutral no de alguna u otra forma y digamos las cosas como son yo creo que esto es algo que todos los artistas ocupan que todos los artistas ocupan o sea si estamos criticando a nk etcétera porque le están tirando a residentes el mismo residente de los los les tira en en sus esos vuelvo a repito las tiraeras no eso es algo que se da que siempre se ha dado no inclusive sabemos que el día white lion es quien controla residentes y a coscuyuela no sería raro incluso que se hayan puesto de acuerdo quizás claro residentes hay que tirar y tuvo que tener mucho cuidado con esto de pacho sobre todo sabiendo la amistad de pacho es que yo hay cosas que yo no entiendo pasaron muchos meses él pudo haber editado eso pasó muchos meses él lo a propósito pero bueno seguimos es la vergüenza más grande en la isla guarda los machetes cantitos andan con palos como vinlas me dicen que está puesta en la boca también las asilas cabrón no me es un tema desde el gobierno de sila mencionaste al brother porque no está con nosotros porque esperaste 10 meses porque te hiciste el loco o sea verdad es verdad exactamente lo que está diciendo yo no pega desde que cuisin tiró saoco o sea a mierda del tiempo atrás saoco huevón 2004-2003 eso es antes me parece que por ahí o antes del barrio fino del 2004 de yankee que buena reciente donde si tuviese los united buenísima buenísima una tiraera con base de reggaeton barras voy a ser sincero voy a ser sincero que me gustaría que me dejaran su opinión en los comentarios las barras del 1 al 10 le pondría en rima le pondría un 7 en rimas en rimas o sea directamente calzó una con la otra ok en estructura le pondría un 5 pero lo que es herida o sea las palabras fuertes los punchline la verdad que creo que sí que abajo habló mucho de que reciente no pega de esto no pega esto otro no pega y desde 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 me parece que el minuto 1 hasta ahora no se ocupe ocupó demasiado sobre uso ese recurso y creo que ahí está mal también llamó más de cuatro veces gatito con garrita y todo eso y claro pues quizás por elías white lion o white lion pero ya cuando lo has ocupado muchísimo creo que esa es la parte débil si bien lo único que entendí de todo esto es que la bueno esto es una amenaza no es una amenaza directamente no le queremos ver aquí hueón te vemos te vamos a partir pero también dicen ahí que los van a ir a buscar allá entonces no tengo idea es que no sé tío la verdad que no tengo idea pero a la misma vez también me quedó algo muy claro y en la parte fundamental de esta tiraera saben cuál es? ponga base vamos la base la cerveza es una mierda la cerveza es una mierda la cerveza es una mierda lo que me quedó claro y la lealtad cosa que usted no sabe lo que es en su vida la R es de respeto y la T es de rascabichos hueón ahora le tiró ahora le tiró un punchline mediano la R es de respeto la tuya en de rascabichos buenísimo yo siempre ando con baldo de eminencia si cari si cari hueón buenísimo buenísimo ahí ya se está yendo terminando dice los chori maelo ajá no le digan nada al caete sin gol por el la pay la se se encendió y quedó la cagada tremenda hermano los dueños de la calle ajá con humildad y respeto pero con respeto el que se lo merece y el que no que nos mame la cabeza el bicho wow eso no lo entendí mucho pero lo último sí y bueno quiero que me dejen su opinión en base a la base de la redundancia base musical nice buenísimo se nota cuando una vista tiene mucho amor está una una pista bien estructurada la mayoría son bst bst y me parece que no hubo bloque en este caso tampoco hubo la islam o ese tipo de bst y más vocales no lo que sí hubo muchísimo juego de bajos también los tom que estuvieron bastante fuerte el bajo teníamos teníamos a rato cuando había la transición entre el coro a su voz sola solita que ya no era un bajo no era era de estos como se podía string situados o camuflados para sacarles el bajo pero no hay que no hay que confundir el bajo con el son cosas diferentes pero en este en este caso jugó muchísimo con eso me gusta muchísimo no hubo muchos nair de hecho no no hubo mucho hubo más tomo más más tambor y bastante oscura la base oscura me refiero a los sonidos no sonido más más oscuro que una base más vívida y bueno dejen su otra media que no el pueblo solo nos vemos en un próximo vídeo bye y quiero que me dejen su comentario esto es real esta amenaza es real o queda musical tío porque la verdad ni idea bye hay gente linda suscríbase si no son parte de esta familia